¿Qué es flurona? ¿Qué es flurona? Muchos han estado desinformando y creando pánico al decir que flurona es una nueva variante del coronavirus. Incluso diciendo que es un nuevo virus más letal. Pero todo esto es falso. Entonces, ¿qué es flurona? Flurona viene a ser la co-infección de COVID-19 e influenza, o también conocida como gripe. Y es por eso que de ahí viene el nombre. Influenza, flu y coronavirus, rona, si lo unimos, nos da el llamado flurona. Y flurona ha generado gran expectativa al ser confirmado el primer caso reportado en Israel. El 2 de enero del 2022. Se trataba de una mujer embarazada de 30 años que no estaba vacunada ni contra el coronavirus ni contra la influenza. Ahora bien, tanto el COVID-19 como la gripe pueden tener diversos grados de signos y síntomas. Que pueden ir desde ningún síntoma o como le llamamos asintomático. A síntomas leves. Como sucedió en este caso de Israel. Hasta síntomas graves. Los síntomas comunes que comparten el COVID-19 y la gripe o influenza pueden ser fiebre, tos, una falta de aire o dificultad para respirar, fatiga o cansancio, un dolor de garganta, una nariz congestionada o que moquea, dolores musculares o corporales, un dolor de cabeza, vómitos, diarrea, y el cambio o pérdida del gusto u olfato que vendría a ser más frecuente en el COVID-19. Recuerda seguir las recomendaciones sanitarias, como el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento y la vacunación. Vacunación no solo contra el COVID-19, sino como en este caso contra la influenza, y además muchas más enfermedades donde ya existen vacunas como prevención. Aún seguirán las actualizaciones, así que suscríbete para estar al tanto.